El Consejero Nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, por San Cristóbal de las Casas, Cuauhtémoc Lobato Cámara, expuso que el convenio establecido para abrir rutas de comercialización para las artesanías de los tres pueblos mágicos de Chiapas será una dinámica para el desarrollo económico y productividad artesanal a un corto plazo. Personal de la Unidad de Transparencia de la Sede Sol arribaron a Chiapas para sostener una reunión con los titulares y funcionarios responsables de las entidades sectorizadas que tienen a su cargo la delegación en el Estado. Esto a fin de dar a conocer el programa de blindaje electoral que se estará llevando a cabo con motivo de los comicios que se celebrarán el próximo año. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los criterios y plazos para la ubicación y el funcionamiento de las más de 152.000 casillas que serán instaladas en la jornada electoral del 7 de junio del 2015. En sesión ordinaria, el Pleno respaldó por seis votos a favor y cinco en contra la redacción original del proyecto a fin de que las entidades con comicios concurrentes a la federal y con elección de gobernador se procurará la instalación de 10 casillas especiales por distrito. Como parte del fortalecimiento y consolidación de políticas públicas con alto sentido social que promueven la participación activa de la ciudadanía para combatir aún más las incidencias delictivas, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el programa Taxista Ciudadano que contará con la colaboración de más de 3.000 taxistas. Más información o más detalles en www.cuartopoder.mx En nuestro canal de YouTube encontrará bloques informativos, la repetición de noticias al momento por si no pudo vernos en vivo en punto de las 9 de la mañana y nuestra cuenta de Twitter oficial que no pudo vernos en vivo en punto de las 9 de la mañana